Por cierto Blanca, si quiero que nos cuentes, ¿como una historiadora? Una chica muy brillante, desde luego, llega a nosotros inicialmente como becaria a hacer una estancia, después una tesis de licenciatura y pues yo digo que quedaste atrapada, ¿no? ¿Cómo se atrapó hacia los animales una historiadora? En la investigación descubro en la historia de la medicina veterinaria una ciencia fundamental en tanto que la historia de la medicina humana no se explica sin la historia de la medicina veterinaria. Eso fue lo que yo descubrí en ese grupo de investigación y luego haciendo la tesis. Lo que encontré es que la veterinaria o los primeros médicos veterinarios fueron los primeros microbiólogos en este país, ¿no? Y eso revolucionó la salud pública. Con los veterinarios llegaron los primeros zootecnistas que revolucionaron la historia de la ganadería. Con los veterinarios llegaron también los primeros trabajos ya en bacteriología, ¿no? De la mano, incluso la materia de microbiología y luego de bacteriología, posteriormente, se puso en marcha, primero en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, antes que en la Escuela de Medicina. Entonces, bueno, estaban también, desde luego, las primeras vacunas que las hacen médicos veterinarios y médicos humanos, pero equipos dirigidos, por ejemplo, en el caso de la vacuna antirábica, por un médico veterinario que es José de la Luz Gómez. Entonces, ahí descubrí una historia fascinante que era la historia de la medicina veterinaria, que a su vez es historia de la ciencia. Y eso me llevó a hacer una tesis sobre la historia de la medicina veterinaria y detrás de eso encontré que no solo estaba la historia de una disciplina, sino también la historia de nuestra noción de animal. Nuestras nociones de aquello que pensamos como lo animal se configuran en el plan de estudios de la carrera de medicina veterinaria, porque la imagen que generan los profesionales de la veterinaria es la misma imagen de animal que se traslada a la legislación pública, es la misma imagen que la población va a capturar. Y el perro ya deja de ser solo el perro de traspatio, el perro de patio. Ahora va a ser un perro que te puede contagiar de microbios, de bacterias, de parásitos o de virus, como en el caso de la rabia. Y eso cambia el imaginario colectivo de la población respecto a los animales. Entonces descubrí un mundo fascinante que me llevó a hacer una tesis de maestría y luego de doctorado. Posteriormente me dediqué a estudiar a la medicina veterinaria desde la historia de la ciencia, desde luego, pero ya vinculada también a la historia de la educación en México. Eso me llevó a hacer un postdoctorado en historia de la educación, siguiendo con la historia de la medicina veterinaria. Al día de hoy soy miembro del Sistema Nacional de Investigación y trabajo como profesora investigadora para la Universidad Pedagógica Nacional, en donde imparto historia de la educación y esto me lo ha permitido el estudio de la historia de la medicina veterinaria como ciencia, pero también como disciplina científica o como una profesión. Y bueno, así es como llegué.